¿Qué es la Autódromo de Concordia? ¿Qué es la Autódromo de Concordia? ¿Qué es la Autódromo de Concordia? ¿Cómo vas en esta carrera? ¿Piloteando ahí a la pole position? ¿Retrasado? ¿Cómo viene? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen mediodía. ¿Qué es la Autódromo de Concordia? Corrimos la serie y ahora estamos por correr la final, así que bueno, en descanso ahora, en boxes, como dijiste bien vos, estoy bueno, sentado en la butaca porque ahora cuando corto con ustedes ya volvemos a correr. ¿Cómo es esto de las carreras virtuales? Contame un poquitito y lo que deben sentir, las sensaciones, ustedes pilotos acostumbrados a estar arriba del fierro a más de 300 kilómetros por hora, con las vibraciones, con la emoción, con la adrenalina, cambiarlo a una realidad virtual. ¿Qué es la Autódromo de Concordia? Que hoy en día está teniendo mucho auge por la cuarentena, así que no queda otra que tratar de tenerle cariño para agarrarlo con más ganas y poder, bueno, competir, mostrar los sponsors, mantener vivo el nombre y que no se olviden de uno. Así que bueno, diferentes cuestiones por las cuales es importante estar presente. ¿El cockpit, el habitáculo de la realidad virtual, tiene la misma sensación que el fierro, es decir, que el auto, en cuanto a vibración, tiene su adrenalina, o es algo muy frío, es computadora y manejo? No, no, es frío, es computadora y manejo, bueno, estoy sentado acá en la butaca, acá tengo la pantalla, lo veo, sí. Adelante, el teléfono está puesto en el volante, así que acá tengo las dos manos libres, y bueno, y tengo la pedalera ahí abajo. Es mucho más frío todo esto que nos toca atravesar hoy en día, requiere de mucha cabeza, esto forma parte del entrenamiento mental, no del entrenamiento físico, cuanto a la exigencia física es nula, es cero. Acá hay todo cabeza, digamos, tratar de sentir el auto, pero tiene mucho que ver la forma en la cual uno prepara su mente para poder afrontar este tipo de competencias, porque al no tener fuerza G, no tener dureza en la dirección, todo eso, bueno, complica los sentidos con los cuales uno maneja en la realidad. Básicamente no sería un buen simulador, si uno quisiera entrenar con este tipo de aparatos, más que nada es un espectáculo. Mirá, yo me entreno la cabeza con el simulador, pero no me entreno la forma de manejar, porque la realidad física, la realidad virtual es distinta a la realidad de la realidad. Sí, sí, está más que claro. La realidad virtual es muy distinta, te exige mucho la cabeza, la realidad, perdón la expresión, pero de lo real, del automovilismo al cual estamos acostumbrados, te exige lo mental y lo físico. Sí, sí, sí. Entonces, este es un entrenamiento mental, yo lo tomo de esa manera, no me gusta competir, pero bueno, compito para mostrar los sponsors, para no perder mi nombre, para estar en actividad, para competir también, porque bueno, en definitiva, soy deportista y la competencia es algo que está dentro de uno. Paco, además depende de otros factores, ¿no? Como la conexión a internet, que podemos lograr una carrera. Ah, sí, totalmente. Me ha pasado venir ganando y que se corte internet. Acá en las parejas no tenemos buen internet. Te están boicoteando, Facu, te están boicoteando. No, vos sabés que bueno, estamos en el 2020 y todavía no tenemos buena conexión, no es estable, por momentos está muy bien y por momentos tiene cortes, microcortes, es como le llaman los que saben, y te deja fuera de carrera. Así que bueno, reniego un poco con la internet, pero bueno, de a poco se va mejorando, porque esto de la cuarentena hizo despertar interés en un montón de empresas de internet, en empezar a venir a las parejas. Así que bueno, ojalá que esa competencia que se está dando, cuando antes había uno o dos solamente proveedores de internet, ahora creo que va a haber cuatro, todavía no, pero dentro de un mes. Bueno, así que ahí uno va a poder elegir y exigir también, porque cuando se hace un monopolio, ¿viste? No hay manera de exigir porque no tenés una... No tenés competencia. Justamente de eso hablábamos. Hablando de deporte, me mencionaba, soy deportista, me gusta competir. ¿Virtualmente deja de ser deporte o no? ¿Virtualmente? No, no, yo no lo tomo como un deporte esto virtual. Es un ejercicio mental, claramente, pero deja de ser deporte. Para mí no. Lo que hago acá, digamos, es no enviciarme con la forma de manejar los autos, porque es distinta a la realidad. Entonces yo no puedo tomar esto como acá en el simulador aprendo a manejar. No, acá en el simulador me entreno en la cabeza. Yo lo hago de esa manera. Sí, bueno, totalmente. Y además, como nombrabas recién, ¿no? Mostrar sus ciudades y sus pueblos de origen al país y al mundo también, que provoque hasta esto, que distintos proveedores de internet quieran acercarse a pequeñas localidades, en este caso del interior de Santa Fe. Sí, ni hablar, ni hablar que eso viene bien. No, no, no están viniendo por mí, ¿eh? No, nada que ver. Vienen porque están encontrando, digamos, un mercado al cual no estaban atendiendo. Hoy con la cuarentena explotó el consumo de internet. Así que en ese aspecto yo creo que vienen porque están viendo que no hay un buen servicio y que, bueno, hay gente a la cual pueden atender. Hago esto porque tengo que estar en carrera, me gusta competir, necesito mantenerlo de sponsor. Esto se dio como una especie de salida en el mientras tanto vuelve a la normalidad el tema de las carreras físicas. ¿Qué feedback estás teniendo, por ejemplo, por vigía? Estoy leyendo alguno de los sponsors que te acompañan. Las empresas que acompañan, los patrocinantes, ¿ven resultados en esta nueva realidad virtual o están desesperados a la vuelta de la normalidad también? No, por lo menos los míos no. Van de onda. Van de onda estar en el auto, obviamente, pensá que corro de manera virtual con los autos pintados como en la realidad. Y bueno, están todos los sponsors que vos ves acá, que tengo acá, que tengo acá. Pero, obviamente, cuando a uno le va bien, te mandan un mensajito, todo. O sea, están pendientes de la carrera porque no hay mucho para ver tampoco hoy en día. Pero no están desesperados por lo virtual, están desesperados por la realidad. Y bueno, nada, habrá que seguir esperando porque todavía no tenemos noticias de cuándo regresa la automovilidad. Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer, Césica, y que seguramente te iba a encarar yo también. Sí, le saqué. Sí, no, no, pero está muy bien, está muy bien porque queríamos saber si dentro de la categoría hay algún anuncio que se vaya trabajando. Por decirte, nosotros en otro reportaje nos enteramos por una aerolínea europea que Argentina va a abrir sus fronteras para los vuelos intercontinentales a partir del 1 de septiembre. Están trabajando, ya vendiendo incluso pasajes desde Air Europa, una aerolínea española. Entonces, por ahí uno empieza a entender que servicios de media distancia, por ahí, sea un poco antes. Y dentro de la categoría, ¿qué se viene hablando del tema de las carreras? No se sabe nada. Nada. Estuvo cambiando día a día. O sea, no sé nada extra a la información en la cual salen los portales relacionados al automovilismo. Donde, bueno, se está trabajando para volver cuanto antes. Pero, Eva, si saben, algunos autódromos se están permitiendo. Eso es el automovilismo provincial de cada provincia, valga la redundancia. No las categorías nacionales. No, las categorías nacionales todavía no hay información al respecto. Sí. Bueno, ahí están. Entonces, las ganas para volver están intactas. Y mientras tanto, ¿cómo hacen con el ejercicio físico? En casa, como todos, ¿no? Mirá, yo la parte mental es acá en el simulador. Compito los fines de semana en las categorías TC, Super TC 2000, TC Pickup. No corro en la TC Pickup en la realidad, pero me invitaron a participar y participo. En lo que respecta al entrenamiento físico, yo siempre me entrené acá en casa. Tengo una cinta de correr, máquinas abdominales, TRX, máquina de remo. Y, bueno, hago todos los ejercicios que me pasa un profe de Rosario. Yo siempre me entrené de esa manera, así que eso no ha cambiado para mí. En lo que respecta al entrenamiento físico y mental, es lo mismo que, bueno, que vengo haciendo siempre. Así que para mí no ha variado. Bien. Ojalá que cuanto antes, entonces, podamos verlos en su ámbito normal habitual, ¿eh? Que es las pistas y los autódromos. En el mientras tanto, habrá que esperar y sacarse las ganas a través de la realidad virtual. ¿Qué repercusión está teniendo? Hay muchos seguidores, tanto a nivel de streaming como también en los canales que están emitiendo este Campeonato de las Estrellas. Bien, muy bueno. Por lo menos yo lo mido con mis redes sociales. A eso voy. Obviamente no tienen el impacto que tiene una carrera real en la cantidad de, digamos, de evoluciones que tengo posterior a una carrera real. Pero tengo, ¿eh? Tengo, yo creo que la mitad de una carrera normal. Y, bueno, la gente se prende. No hay mucho para mirar. Y por más que, digamos, no guste, porque no a todos le gustan o a la mayoría lo mira porque no hay otra cosa. Bueno, en definitiva te terminas enganchando. A mí no me gustaba o no me siento cómodo en el simulador. Pero, bueno, cierto cariño le terminás tomando porque es donde pasa muchas horas del día. ¿Y entre ustedes se pasa la gastada? Sí, esperá, pará, pará, que vas a malapista. Me ganaste en esta, pero, ¿eh? ¿Cómo viene el tema de la competencia interna entre pilotos? No, no, eso es a pleno. Muerte como... Olvidate que no hay compañerismo, por así decirlo. Se acabó el amor. No, acá cada cual quiere ganar, corre por sí. Se acabó el amor. Facundo, muchas gracias, ¿eh? Un cariño grande y a seguir compitiendo porque tenés la carrera, la última serie, la final ahora, ¿no? Bueno, me alegro. Gracias por este contacto. Gracias, gracias a ustedes por el contacto. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo para toda la audiencia, para los televidentes y, bueno, para cuando me necesiten, acá estoy. Gracias, querido. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vorterixparaná.com